hola hola mi gente linda de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el isblog y bueno mi gente aquí andamos con parte de la familia virulín en un pequeño bloqueo por aquí por el barrio así que trataré de grabarles todo lo que hagamos en el día de hoy bueno en la tarde porque ya pasaron las dos así que aquí estamos llegando a la esquina del antiguo bumbum chacata pero bueno ya se le quedó el nombrecito ahí está es 2.96 las cuatro esquinas por allá pero bueno nos vamos por aquí recta continuamos está aquí creo que 302 aquí es 302 la calle hay quienes quienes están las aceleró a dejar para allá qué calor vean ahí en esa caseta bueno para los que no son de aquí es la parada de la jacela la ruta 7 que va hasta para terminar de trenes ahora nos vamos por aquí esto aquí está queda asco de cuándo no pasará el camión de la basura vean esto queda parida cómo no va a haber chikungunya dejen que si miren cómo están las esquinas realmente no se ve mucho porque tienen los pedrugones esos aquí pero miren he hecho casas buenas aquí lo que no se ve mucho por allá adentro vean tremendas casas que están haciendo aquí y bueno mi gente aquí salimos a 304 vean algo de la cuadra el problema es que aquí la gente no está acostumbrada a verlo a uno grabando y entonces yo vine a pasarla bien y no están faja con la gente así que lo que puede grabar se los grabó y lo que uno es bueno ustedes saben y aquí tenemos 2 séptima avenida ya estamos llegando a nuestro destino aquí tengo que andar cuidado porque ando con el coche el coche este se me se me miran por todos lados vean las casillas hay la pipa de refresco yo le puse el sonido mi gente ya estoy en zona estoy en mi barrio mi barrio es el roble yo estoy infiltrada en la puntilla yo soy aquí aquí es el roble y bueno mi gente ya llegué a mi destino a mi casita donde prácticamente bueno nací nací en el hospital pero para mí no para nada nací me crié el barrio los vecinos bueno los pocos que quedan pero bueno ya después si salgo les mostraré algo por aquí y si no lo que hagamos aquí en la casa así que qué calor continuamos mira un poquito el gallito y la gallina es la naranja bueno claro porque mi abuelo me y gallo porque mi abuelo me y gallo gordo mira el gallito caballero ese gallo y la gallinita esa naranjada los criamos desde que eran pollitos chiquiticos y miren que grandes están gracias a eso aquí nos faltan los huevos gracias a todos esos gallinos no hay el patio de mi casa la matica de mamay como tiene mamay pero tan chiquitigo no tengo nada la matica de mango filipino la mata de guayaba cuando a un cubano le preguntan si extraña a cuba lo que extraña de cuba es esto están en su casa con su familia con sus vecinos con sus amigos eso es lo que uno extraña de cuba lo demás es mierda pero bueno es lo que hay no 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 de la risa que me dio no pude grabar con el medio Adri que viene atrás no corran ahí bueno yo lo iba a enseñar a montar bicicleta pero nos ha cogido para punto todo el mundo bueno se acaban de gastar 600 pesos esto es bueno mi gente el video se me echó a perder pero bueno lo que le estaba diciendo que en 15 cabecitas de ajo porque son cabecitas bueno ahí lo pueden ver fueron 600 pesos y esas las encontramos baratas porque habían otras que costaban hasta el doble con el ajito mucho más pequeño es terrible terrible los precios en Cuba en cualquier cosa te gastas de 500 mil pesos y por ahí para allá pero bueno mi gente es lo que hay bueno hasta aquí el videito de hoy espero que les haya gustado suscríbanse den like y nos vemos en un próximo video un beso grande mua mua ¡Gracias!